En el ámbito de la cultura dominicana está la parte relacionada con los escritores, la literatura, narradores, cuentistas, novelistas, poetas. Y obviamente que en ese ámbito el compilador, narrador, estudioso y crítico más desarrollado y que mejor conocimiento ha mostrado sobre nuestra literatura es don Manuel Mora Serrano. El premio nacional de literatura del año 2021 y quien ha sido además reconocido por la academia dominicana, las universidades. Hace poco nos pasamos un día con la obra de don Manuel Mora Serrano en INTEC y le agradecemos que haya aceptado una conversación con nosotros sobre el estado de la cultura en República Dominicana y en particular ese aspecto relacionado con la literatura que él tanto conoce. A Manuel Mora Serrano uno lo encuentra, por supuesto, siguiendo los pasos de Domingo Moreno Jiménez por el sur del país. Dialogando, en algún momento lo encontré con la secretaria del Instituto de la Poesía, con doña Gracita Barina en San Cristóbal, en el patio, allá. Estaba don Manuel Mora Serrano sentado. O se lo encuentra uno en Bonao, en Pimentel, su pueblo y en cualquier otro lugar en donde hay que buscar las señales de la creatividad del ser dominicano. Maestro, muchas gracias por aceptar esta conversación. Y a mí me gustaría tener la oportunidad de preguntarle desde el principio, ¿cómo usted siente el estado creativo del escritor dominicano de provincia, de pueblo o de la capital en este momento? Es un momento crítico. Hay una especie de boom de escritores con talleres, porque como hay tantas proyecciones universitarias por todas partes, han surgido una cantidad de talleres y de grupos literarios. Sin embargo, a pesar de que se están publicando más libros que nunca, jamás se publicaron tantos libros, a pesar de que no es tan barato, pero extrañamente circula dinero, porque en mis tiempos un libro de poesía de 40 o 50 páginas hubiera costado unos 20 o 25 pesos, pero 20 o 25 pesos no los teníamos. Muy poca gente los tenía. O sea, que hay que imaginar, solamente pensando que el metro de tierra en Arroyondo costaba 25 centavos, el metro, para ver la situación como era económicamente que se vivía en el país. Pues sí, se está publicando mucho, pero hay poca calidad. No sé, la sospecha que tengo es de que no leen los clásicos, que les falta base, porque tienen todas las facilidades del mundo. Pueden tener una biblioteca ahora, que a nosotros, por ejemplo, que comprábamos libros de segunda mano, porque no teníamos para comprar libros nuevos en mi tiempo de estudiante, ahora ellos pueden bajar el torrente de libros clásicos o modernos que quieran leer y no los leen, porque se aplican a muchas otras cosas. No quiero decir en general, hay excepciones. Y naturalmente hay en Santiago, en la misma Vega, en muchos sitios, hay talentos, en San Francisco de Macorís, donde hay un Cayo Claudia Pinal, por ejemplo, y en Santiago Cabrera, que es un muchacho extraordinario. Hay muchos talentos por todas partes, pero no hay esos grandes talentos. Hay una situación. Ya he comentado que durante la era de Trujillo y el Lili Sato, que fueron épocas oscuras y duras, sin embargo, en esas dictaduras, quizás por el afán de libertad que subyace en el escritor, surgieron las más grandes generaciones literarias del país. Entonces, cuando tú dices, no, pero aquí apareció Bambó, allí apareció Salón Obreña, del Igne, tú dices, pero bueno, ¿qué pasaba en esas situaciones? Primero, tanto Lilis como Trujillo se preocupaban por tener funcionarios que supieran de literatura, con algún prestigio. No había un representante dominicano en ninguna embajada que no fuera una persona de cierta personalidad cultural. Eso acabó con Trujillo y con Lilis. Cuando el poder exalta al escritor, lo reconoce y lo eleva como lo hicieron ellos, pues naturalmente todo el mundo quiere escribir y quiere llegar ahí. Desgraciadamente, eran regímenes oscuros. Pero te voy a decir una cosa. ¿Cuándo puede en el país haber ahora una revista como La Poesía Sorprendida o como Los Cuadernos Dominicanos de Cultura? Solamente hay que ver ahí qué cantidad de gente y qué calidad de gente había. En esa época ahora no lo hay. Hay mucha gente escribiendo y muchos sobresaldrán y serán quizás grandes figuras, pero hasta ahora la crisis existe. Yo sé que usted ha sido uno de los escritores y críticos que más ha estudiado el modernismo en la poesía dominicana. Por ejemplo, la influencia de Darío, por ejemplo, en los escritores dominicanos. La presencia de Darío, por ejemplo. Rubén Darío, estamos hablando. Pero no solo eso, hay un detalle muy interesante en el modernismo que yo soslayé en mi libro sobre el modernismo y el kirchoyismo en el siglo XIX. Tengo una segunda edición aumentada porque he encontrado, buscando minuciosamente en las viejas revistas, detalles y ciertos puntos de referencia, en el cual he encontrado que hay un movimiento literario que no se toca, no lo tocó Max Enrico Ureña en su historia del modernismo, que es el decadentismo. El decadentismo es ignorado por nosotros, escritores, incluso yo lo soslayo porque no lo había destacado Max Enrico Ureña. Pero, te voy a decir una cosa, los decadentes eran aquellos que se creían más papas que el papa y que tenían por encima de todo el afán de la cultura y la cosa. Por ejemplo, una expresión que tú habrás oído muchas veces, tan decadentes como, yo solo leo plumas importantes, o sea, cosas así, tú sabes, salían, eso era decadente, era decadentismo, pero el decadentismo es, por ejemplo, la obra de uno que se ha considerado, no se ha considerado modernista, pero es el modernista, más modernista de todo, que Vigil Díaz, pero decadentista hasta irse para arriba, porque era gente que creía que eran dioses. Entonces, el decadentismo, el modernismo en el siglo XX, sobre todo hasta 1930, yo tengo un volumen que estoy trabajando, como hice uno del criollismo, que ya lo terminé, donde, por ejemplo, en el criollismo, se decía que solamente había cuatro poetas, lo decían los dos, Enrique Ureña, Pedro y Max, lo decían otras personalidades, como Contiga Ibar, cuatro, yo encontré sesenta y cuatro, y entonces hice el volumen con ciento y pico de poemas criollistas, ¿cómo va a ser que el criollo, sobre todo después de la invasión norteamericana, no se preocupara por cantar a su país? Pero además también dijo más Enrique Ureña, que el modernismo pasó a este país sin pena ni gloria, no es verdad, yo tengo una cantidad tan grande de poetas y poemas modernistas, durante el, hasta el año 30, en el 27 aparece Frank Limieses como modernista, escribiendo poemas modernistas, Balaguer era modernista, era una cantidad de poetas modernistas, que sean, no sé por qué, pero yo lo estoy recogiendo, y estoy demostrando que estábamos equivocados, y que durante esa época del 1901 a 1930, a pesar de la montonera, del gobierno fuerte de Cáceres, a pesar de la ocupación norteamericana, se trabajó mucha literatura en el país, por suerte. Pero eso no solamente fue en el ámbito de la poesía, con estos movimientos, por la influencia de Darío, que yo inicialmente le mencionaba, sino también ocurrió en otras áreas, en el cuento, en la novela, usted que ha estudiado esos momentos. El cuento, la novela y el ensayo. Y el ensayo. Sobre todo el artículo periodístico. ¿Por qué el artículo periodístico? Porque Rubén siempre fue un periodista extraordinario cultural, un periodista cultural, en su columna, en la revista, en el periódico La Nación de Buenos Aires, y era siempre reportero, y hay una cantidad enorme, ahora se están publicando las obras completas, uno la puede bajar por internet, y de Darío, sobre todo, sus artículos. Entonces, esos que leían a Darío en sus artículos, se superaron también. O sea, que no solamente influyó en el verso, en la narrativa, porque el libro azul, por ejemplo, son unos cuentos fabulosos, cuentos poéticos, eso surgió, el cuento poético, no el cuento nada más literario, sino poético. Entonces, además, Darío influyó tan directamente porque tuvo relaciones con muchos escritores dominicanos. El libro ese de Darío y los escritores dominicanos del historiador, por Dios, el historiador, Rodríguez de Morici. Emilio Rodríguez de Morici. Emilio. Ese libro es clave para saber hasta dónde y cómo influyó en eso, en Fabio Fiallo, como en cinco o seis o siete poetas y escritores dominicanos, cómo influyó Darío personalmente. Darío no vino al país, Darío fue a Cuba dos veces, sin embargo, República Dominicana no vino nunca. Ah, yo pensé que usted había relatado un viaje de Darío a República Dominicana. No, yo relaté un viaje del único poeta modernista de cierta cosa, que era el peruano poeta peruano que vino a República Dominicana. En 1908, yo estoy borrando ya muchas cosas, pero en 1908 caramba, lo mató un poeta que lo mató un zapatero celoso. ¿Quién Pacheco? Ah, Santos Chocano. Sí. José Santos Chocano vino aquí en 1908 y se reunió con los poetas de la época, hay unos reportajes muy interesantes y es el único de los connotados poetas modernistas que visitara el país. Tampoco nos visitó Neruda, tampoco nos visitaron muchos otros. Neruda hizo un intento de venir en el 71 a República Dominicana y un grupo de entrevistas. Un grupo impidió. Ya, pero me gustaría saber, profesor, ¿hay un registro, digamos, de un crecimiento de la literatura y de una evolución en los escritores, en la intelectualidad, en la producción de pensamiento, la ficción, la poesía, el ensayo en República Dominicana en estos tiempos? Usted que ha observado desde el pasado, por ejemplo, usted ha analizado todas las revistas literarias que ha habido en el país. Bueno, muchas. Tenemos, bueno, tenemos ahora país cultural, pero, ¿qué ha pasado con este tiempo? Bueno, casi todas esas revistas... Tenemos un ministerio de cultura que nunca tuvimos, maestro. Lamentablemente. porque si hubiera habido un ministerio de cultura en esos tiempos, óyeme. Ya. Pero el Instituto de la Poesía funcionaba casi como ministerio de cultura, ¿no? Domingo Moreno Jiménez, con San Cristóbal instalado ahí. Dominguito tenía sus especialidades y quedaba como muy limitado entonces. Y a San Cristóbal, el tiempo de Trujillo, era casi, yo recuerdo cuando yo llegué en el 55 para trabajar en el censo de ese año. Allá era que tuvimos entrevistas con Moreno. Pero andar por San Cristóbal era con mucho cuidado. Si tú te parabas en una esquina y había una de esas mujeres de Trujillo que vivía por ahí enfrente como me pasó a mí, que yo veo a esas mujeres tan bonitas y me pongo a hacerle yuca. Y viene un tipo vestido civil y me dice ¿qué hace usted? No se podía mirar las mujeres de Trujillo. Ya ustedes saben qué interesante. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Manuel Mora Serrano, ensayista, escritor, Premio Nacional de Literatura, novelista y poeta. Acaba de publicar un libro de poesía que lo vamos a mostrar en un momento. Retornamos. No es que el maestro produzca Manuel Mora Serrano en relación con las estaciones del año, pero aquí tenemos su último libro publicado, Sinfonía en la Primavera. Sinfonía en la Primavera que es un... Fue escrito en 1965. En 1965. En plena revolución. Y dado a conocer ahora, en este momento. Yo lo publiqué una vez en el ITIN. Ahora le hice algunas anotaciones y correcciones. por ejemplo, yo resalto en este libro algo relacionado con lo que yo padecía en ese momento y el país que era esta cuarteta. Son cuartetas todos. Era nuestra isla capitana de Antillas diciendo su palabra. Las naciones se congregaron para oírla con su voz caobal y la vieron refugir entre el océano y la mar como una doncella violada por el sol. Una doncella violada por el sol. El sol era el imperio. Roberto Fernández Valledor ha escrito un ensayo crítico sobre esta sinfonía en la primavera que se titula Sinfonía en la primavera un poema de Manuel Mora Serrano inspirado en la pastoral de Beethoven y que habla de la sinfonía número 6 no, número 6 en Fa Mayor opus 68 también conocida como la pastoral. Interesante. Maestro me gustaría conocer su punto de vista sobre la producción ensayística e histórica de los intelectuales dominicanos en donde parece ser que hemos tenido una mayor actividad y un mayor activismo de parte de los intelectuales. Sí, gracias a la gran riqueza cultural que tiene el país hemos encontrado con que el ensayo y la novelística sí han progresado no vamos a decir que son mejores que los historiadores pasados pero tienen más facilidad para encontrar datos no es lo mismo bajarse a ver una revista que coger y tenerla ya digitalizada tú puedes trabajar de una manera que antes no se podía aunque la mayoría como Boya Pons como Casá Roberto Casá como Checheco como una cantidad de muy buenos historiadores que tenemos no llegaron empezaron antes de que tuviera la revolución actual digital pero es muy notable la cantidad quizás las mismas universidades que tienen ya o ahora cátedras las academias o sea yo creo que que en cuanto a ensayos y estamos muy bien ensayos y yo creo que usted es una de las personas que puede dar una valoración importante de la producción regional el sur el norte el este versus santo domingo como centro de la actividad gubernamental centro político en general donde están realmente los escritores los historiadores los productores de conocimiento en el país en las provincias o en la capital es que la capital aglutina y lo mismo la diáspora porque es un detalle muy importante de la diáspora por ejemplo hasta donde yo sé a ninguno de la diáspora se le ha dado el premio nacional de literatura y hay muy buenos escritores parece que eso queda eso es otra cosa eso es otro mundo nosotros apostamos a que Norberto James fuera un reconocido hombre de la diáspora y murió antes de que se pudiera hacer ese reconocimiento lamentablemente si pero en el caso de Norberto Norberto hizo que la mayoría de su producción la hizo aquí antes de irse pero otros son los que la han hecho fuera eso están outside como Juno Díaz por ejemplo Julia Álvarez por ejemplo que son reconocidísimos escritores en Estados Unidos o algunos que están en Europa por ejemplo en España historiadores pero el hecho de que salgan de la isla ya como que lo marca de otra manera hay una situación en eso no sé pero nosotros no hemos tenido una división como la tuvieron los españoles con la guerra civil española que una buena parte de los intelectuales de ese momento tuvo que salir exilado de España hacia Francia hacia Europa hacia América y en definitiva los que se quedaron dentro dijeron este es nuestro territorio y entonces los de fuera son otros entonces ya no era literatura española bueno un problema problema de guerra problema de de dictadura no hemos tenido ese problema nosotros no lo hemos tenido ese problema precisamente la guerra de abril propició que muchos se fueran mucha gente pudo tener la oportunidad de la facilidad de irse yo creo que ahí es cuando arranca la verdad de la diáspora dominicana masiva antes la gente salía de un pueblo tú podías decir la familia tal o fulanito está en Estados Unidos pero ahora no ahora tú no sabes una cantidad tan grande de gente que vive fuera que tampoco conocemos todo lo que está haciendo esa diáspora pero en la dictadura de Trujillo también se fueron muchas familias si se fueron emigraron primero tú no podías tener pasaporte a menos que el jefe no quisiera segundo tú no tenías dinero para viajar eran dos cosas que conspiraban iba gente de cierto prestigio de cierta posición económica pero los pobres no podían emigrar primero podían tener pasaporte podían tenerlo si no tenían ningún familiar que fuera enemigo del jefe oye todo eso conspiraba para que la gente no saliera yo recuerdo que la primera vez que yo vine ya como como estudiante estoy escribiendo un poema que comenzaba algún mar de mar de ola mar profundo algún día te de cruzar hacia algún lugar del mundo en las memorias de Puchas Rodríguez la hija de Juancito Rodríguez pero ya tú estás hablando de oligarquía se relata muy claramente cómo fue que tuvo que pudo salir Juan Rodríguez de República Dominicana y sus hijos incluyendo la propia Pucha que finalmente ella se formó como médico en Canadá y Juancito terminó lamentablemente suicidándose en un exilio que lo despojó absolutamente obviamente esos son episodios de una época de una dictadura que lo controlaba todo era una época también que correspondía a algunos otros países tuvieron dictaduras parecidas era una moda era una moda pero me gustaría saber ¿hay en los jóvenes de hoy maestro alguna disposición mayor para exponerse al conocimiento a la cultura la búsqueda escarbar tener razón y evidencia de la creatividad y los empeños de escritores del pasado y de autores intelectuales es que yo creo primero te voy a hacer una anécdota yo estoy en Santiago yo estudié una parte del bachillerato en Santiago y entonces estoy sentado en el parquecito casi frente a la casa de Balaguer en la 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 y estaba limpia botas lutrandome los zapatos y de repente pasa un señor y me dice limpia botas mira ese que va y es un poeta pero dice con un signo de admiración aquel niño ese es un poeta yo me quedo mirándolo después supe quien era un sonetista santiaguero te lo digo porque el día que empujaron a Mateo Morrison que le dijo a a lesbigno o balaguerita yo soy poeta ¿qué poeta es el poeta? fíjate el contraste fíjate el contraste ¿qué hay? de una época a otra Benjamín Guzmán se llamaba el poeta ese de Santiago un poeta yo escribía versitos pero no no sabía esa admiración otro día me pasó con un chofer del concho que me está llevando vamos solos en el carro y él me dice usted me puede apretar unos cuates y yo no tengo dinero y usted sabe como está el dólar yo no sé como está coño y usted no sabe de nada usted no es más que un poeta al ojo de usted usted no es más que un poeta fíjate hasta donde se ha degradado de aquel muchachito que me dice ese es un poeta con la boca llena una lumbrera a lo que pasa en la actualidad bueno la poesía esa desvalorización del poeta ha llegado a través de que en que periódico o suplemento se publican poesías ninguno en que en que programa de televisión de radio se reclama un poema en ninguno es decir que antes había declamación popular había los periódicos salían llenos de poemas la gente amaba y leía la poesía pero ahora la gente ¿y qué? ¿es un poeta? no bueno la poesía se hizo muy popular en el ámbito del romanticismo por ejemplo los poemas de José Ángel Buesa los poemas narrados de Enrique Lizardo no yo tengo una antología yo tengo una antología de 300 y pico de páginas sobre poesías románticas siempre habrá poesías románticas yo comienzo con los grandes poetas españoles comienzo con López de Vega con Quevedo ¿verdad? pero también aparecen ahí los poemas populares ahí aparece Seminarista de los ojos negros yo encontré toda esa cantidad de poemas que se recitaban en las escuelas y los metí en esa antología junto con los grandes poetas o sea y en cada país había algún poeta en Nicaragua Rubén Darío pero en Argentina Alma Grande ¿verdad? el Indio Duarte en Colombia es decir y eran gente que grababa discos y esos discos se divulgaban y había programas de radio que te ponían la poesía y te ponían el canto y entonces ya eso no existe pero es porque el Estado los gobiernos no reconocen ya los poetas no tienen un valor si eso no tiene valor entonces ¿para qué yo me voy a dedicar a eso? ¿se trata del reconocimiento del Estado o del reconocimiento público? de los gobiernos primero de los gobiernos si el hecho de que Trujillo nombrara a Furano de Tal porque dijo un buen discurso porque escribió un buen poema al que se lo dije Freddy que una noche al principio del régimen estaba Trujillo en Santiago en el centro cultural más famoso de Santiago y entonces Trujillo de repente se para dice Freddy y comienza a recitar España que su que pandareta heroica de mil antes son y se me dio y cosas y le dice papá vamos de aquí cantándole Trujillo a las glorias de España de la poesía tradicional española bueno entonces podemos sentirnos satisfechos con nuestro desarrollo cultural con nuestros escritores en este momento maestro te digo que estamos en crisis estamos en crisis aparte de la de la historia y y el ensayo cuál es la gran novela aparte de que de que Marcio dejó se nos fue Marcio Marcio pero ya Marcio pertenece al año siglo pasado estamos hablando de la gente de este siglo que está haciéndose que que cosas tan extraordinarias tú has encontrado que el libro que ganó tal premio cuando tú lo veas y lo lees tú me digas te quedas en Bavia entonces es difícil es difícil evaluar porque los contemporáneos somos malos críticos regularmente estamos estamos pensando en nuestro tiempo y no entendemos claramente lo que está surgiendo puede haber talentos extraordinarios que están funcionando a partir del siglo pero usted pero usted se mantiene atento a lo que está surgiendo usted lee usted busca usted mira pero leo y no me agarran porque el gran problema es que te agarren que tú digas coño pero que es esto esto es nuevo esto es esto si es sustancioso permítame hacerle una pregunta que no es indecente pero usted conoce a Toquilla a quien Toquilla no no lo conoce muy bien vamos a hacer una pausa y en un momento retornamos Maestro Manuel Mora Serrano hace un momento usted me preguntaba y quien es Toquilla se habla mucho en los medios de comunicación de una cantante urbana usted ha oído hablar de la música urbana del dembow de todos estos yo no oigo usted no oye usted no oye nada de eso el fenómeno más importante en términos culturales de la música urbana es una joven de los guandules que se llama Toquilla y ella canta unas cosas que yo se la voy a poner un pedacito para que usted la oiga y usted me diga si culturalmente eso nos identifica bien vamos a oír el pedacito de Toquilla nada más que para el maestro Manuel Mora Serrano lo escuche usted oye eso maestro como decía una hermana me dice se se que es lo que está pasando con la cultura en la república dominicana que está pasando con la música que está pasando con el canto que pasa con el contenido es la crisis es la crisis cultural que nada más no es en Santo Domingo es universal casi sin embargo creo que la educación primaria tiene mucho la culpa en las escuelas no se recita en las escuelas no se canta como antes los niños nosotros nos formábamos oyendo poesía teníamos que aprender poemas y recitarlos de grandes poetas sobre todo Rubén Darío entonces y de los poetas populares como estos otros otros días como entonces esa esa falta de formación infantil de buen gusto de que se yo de cierta elegancia en la expresión es lo que se ha ido perdiendo se ha ido perdiendo porque el estado los gobiernos se han los ministerios de educación los ministerios de cultura no están trabajando hacia el rescate de valores para el futuro no se está trabajando para eso está dejando vivir y que cojan lo que está más o menos en boga y la gente lo que hace es repetir esas mismas cosas agregarle a cualquier disparatico y sobre todo las rimas que era algo que ya se había perdido en este país después del potumismo o sea que hemos ido para atrás y además hay un uso muy limitado del lenguaje del idioma es una repetición de palabras generalmente provocadoras soeces y también de cierto lenguaje delictivo 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 que en definitiva cuando usted reduce la capacidad expresiva del lenguaje usted igualmente está reduciendo su propia capacidad para poder expresar sentimientos y si los sentimientos se reducen a unas cuantas expresiones estamos lamentablemente en una degradación yo decía o digo en el prólogo de siempre habrá poesía romántica que la crisis de la palabra amor del sentimiento amoroso que ha provocado tantos crímenes y tantas situaciones desesperadas es precisamente por falta de sensibilidad en el espíritu del ser humano lo alimentan con cosas violentas con expresiones muy violentas claro y está también el afán de lucro que también estas cosas generan cierto morbo y tienen una repercusión que ya se ha visto muy claramente en el ámbito de la economía personal de estos jóvenes cambia radicalmente su su estatus yo te decía hace un momento fuera de 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 la televisión que te había traído unos poemas si y que bien quería leer por lo menos un par de poemas a ver son poemas de amor poemas de amor son poemas de amor suyos si ya de madurez de madurez como uno se enamora de una mujer ya mayor ya celebración del vino oscuro nuestra amistad ha sido derramada por dos leves dos leves semibesos derrumbando las frágiles fronteras que dividían esos vínculos humanos años de desazones y delirios años de no se puede y por si acaso años de perdón a usted y de saludos fraternos equívocos y extraños que a todos confundían hasta a nosotros quedaron derrumbadas en un segundo un segundo real tan breve tiempo que bastó para matar y sobró para encender la eléctrica chispa de la vida la que inflama los cuerpos y los eriza yo no voy a llorar sobre el cadáver de la hermosa amistad que destruimos yo voy a celebrar con vino oscuro del color de la sangre de la tierra este mortal amor recién nacido recién nacido pero se tiene una continuidad si tiene una continuidad invasión del otoño como comienza el poema perdón el primero celebración del vino oscuro si no 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 pero el primero celebración del el primer verso nuestra amistad ha sido derramada derramada nuestra amistad por dos leves es decir es una amistad por dos leves dos breves semibesos en ese momento que uno se saluda ya de acuerdo y de repente se rozan los labios si romanticismo puro invasión del otoño esa es la continuidad del vino oscuro como hemos envejecido todo se ha madurado de repente el otoño ha invadido los amores y de pronto es tarde para todo ay si fuéramos jóvenes ay si fuésemos libres ay si cuando rozamos nuestros labios hubiéramos podido estrujarnos hasta el amanecer que jóvenes y libres nos sentiríamos ahora siempre hay una puerta que no debemos cruzar siempre hay un camino que no podremos recorrer siempre hay algo inconcluso en nuestras vidas siempre habrá algo inconcluso en nuestro amor entonces viene el final los destinos suculentos si ahora en tu madurez quieres sentirte niña otra vez si quieres que vuelvan a ser tus carnes jóvenes y tiernas cierra los ojos y deja que te bese cierra los ojos y deja que yo estriegue tus suculentos destinos con mis manos si quieres regresar a tu hermosa adolescencia y que canten en tu piel nuevas melodías deja que te acaricie lentamente deja que entre en ti el fervor mío como entra el pan caliente la hambre mía si quieres ser más joven y bella que como eras cuando ninguno de los dos nos conocíamos si quieres ser la indefable doncella que fuiste bastaría que dijeras abrázame amor y milagrosamente se aromarían los oscuros rincones de tu carne donde crecen los hoyosos porque si en verdad deseas estas cosas si estás decididamente dispuesta a ello si anhelas esos milagros prodigiosos cierra los ojos y deja que te bese cierra los ojos y deja que yo estriegue tus suculentos destinos con estas manos poesía pura Manuel Mora Serrano un poeta que expresa con claro yo pienso en algunos poemas estoy pensando en un poema de don Manuel del Cabral la del río que blanda pero que dura es esta agua que cae de los párpados son bellicios es un agua que piensa entonces o otro poema que es una poema de transformación siempre habrá nieve altanera que cubra el monte de Arminio y agua humilde que trabaje en la presa del Molino siempre habrá también un sol un sol verdugo y amigo que trueque en llanto la nieve y la nube en agua del río ¿sabes lo que decía el poeta Juan de Jesús Reyes un gran poeta maeño un día estamos hablando a él le era más viejo que lo que yo tengo ahora de años y yo muy joven todavía 24 25 años y en un momento determinado yo le digo a eso le falta profundidad y él me dio densidad densidad no profundidad densidad creo que tenía el breve verso el breve poema que tú decías de don Manuel del Cabral eso tiene densidad densidad pero está Franklin Mises Burgo que aunque son autodidactas una buena parte de ellos porque en realidad hay que decirlo la poesía el arte y las academias están siempre reñidas los grandes los grandes pintores o se salieron de las academias ¿no entiendes? o rompieron con las academias para ser libres para poder expresarse realmente yo por ejemplo yo no pertenezco a ninguna academia ninguna escuela yo recuerdo lo que dijo Rubén Darío las academias libres bueno pues me gustaría saber ¿hay algún elemento digamos restrictivo profesor maestro por ejemplo la concepción religiosa de la gente que le haya inducido a pensar de un modo distinto ya sea por oposición o porque sencillamente asumen una conducta y una postura una manera de pensar lo hemos visto en el arte lo hemos visto en la pintura lo hemos visto en la canción en el canto en la poesía también si pero imagínate vamos a hablar por ejemplo del bolero que ahora vi que en Cuba lo distinguieron culturalmente no sé si es la manera de sentir si es la correspondencia con lo otro que inspira pero yo te hablaba de la crisis como será muy difícil que aparezca otra María Grieber por ejemplo María Grieber claro María Grieber eso es poesía la mayoría son poesías un amigo mío me decía de una canción de esas que Lucho hizo muy famosa contigo en la distancia me decía mi amigo eso no tiene poesía si tenía poesía hemos hemos ido ahora la historia el hecho de que le hayan otorgado el premio Nobel de literatura a un cantante autor de canciones no es sintomático también de que hay un cambio en la concepción eso creó una crisis en Suecia porque había un comercio con el premio Nobel de literatura había gente que ahí que recibía dinero y que era de los que entonces hubo una crisis ellos ellos respondieron pero ellos por ejemplo no premiaron a Rubén Darío ellos no premiaron a Borges o sea ellos no han premiado lo mejor lo mejor claro premiaron a Neruda a Neruda si lo premiaron pero a Federico García Lorca no lo premiaron tampoco si lo tuvieran en cuenta siquiera vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Manuel Mora Serrano escritor crítico poeta novelista premio nacional de literatura 2021 república dominicana maestro hemos hablado del rol de la academia y usted ha dicho que la escuela la universidad las instituciones del estado como el ministerio de cultura tienen que desarrollar una labor más intensa y que convenza más y que abarque más al conjunto de la sociedad no se trata de limitar la libertad que tiene cada quien de crear sobre todo para los jóvenes y los niños hay que pensar en las nuevas generaciones en eso es que no se piensa en tu periódico yo publiqué el artículo sobre el crimen que se estaba por cometer con profesores que se habían quemado que no habían podido pasar de de un examen que no era tampoco muy riguroso apenas 528 maestros pasaron el examen de evaluación de rigor del ministerio de educación de unos 20 y tantos mil oye entonces estaban soslayando a los que eran que habían ganado que tuvo que rescatarlo el presidente o sea eso es sintomático hace años cuando se comenzó a hablar de eso que muchos de nosotros escribimos pidiéndole que trajeran maestros a enseñarle a los maestros dominicanos ahí es lo primero pero ahí no fue los ADP diciendo que no que aquí había había que internacionalmente que los muchachos estén pasando vergüenza por Dios que muchachos de 9 y de 10 años no sepan escribir o sea hay una crisis tan grande que precisamente todo eso influirá en la cultura al final de cuentas lamentablemente influye en la cultura e influye en las decisiones gubernamentales sobre el tema de cultura como se invierten los recursos en que se invierte cuando vamos a poder mejorar la calidad de la educación cuando vamos a tener una educación que induzca un poco más a la lectura parece que se han reducido maestro a usted no le llama la atención el hecho de que han desaparecido las librerías casi todas queda una o dos hay un fenómeno con las librerías más aquí que fuera de aquí pero en el mundo entero el libro el libro físico está cediendo frente al libro virtual entonces si tú puedes en tu casa bajar toda la cultura y tenerla a tu disposición una biblioteca en un USB en el disco duro pues sencillamente tú lo vas a ir a comprarlo porque tú lo puedes leer pero no lo leen ese es el problema tienen todas las facilidades del mundo pero no lo leen entonces el hecho del libro electrónico que también es otro fenómeno yo tenía uno por ejemplo y de repente apareció que se borró todo entonces tenía uno con más de dos mil quinientas libros y se borró todo lamentablemente es así pero también es cierto que si lo hubiera tenido un USB no se me hubiera borrado pero en la crisis del libro caro tan carísimo una dos se está produciendo tanto en masa que ni siquiera críticas hacen ni tú no lees ningún comentario sobre eso aparece un montón de cosas entonces ir a la librería cuando tú puedes sentarte y hacerlo en tu casa mira yo creo que es un asunto muy serio son pocos los escritores que tienen la posibilidad de que la gente salga a buscar una obra en el momento bueno estamos ahí con Elena Vallejo por ejemplo con el infinito un junco ha sido un fenómeno la gente lo ha leído y lo ha disfrutado ella misma en un artículo que vi ayer comentaba sobre eso en la feria del libro de Madrid de Madrid yo se lo recomiendo a tanta gente que lo compraron que aquí se vendieron una cantidad yo no creo que se ha vendido otro libro los que trajeron porque realmente traen pocos libros no no trajeron más y trajeron muchos pero se agotó se vendieron y se siguen vendiendo entonces la gente porque hay una visión tan grande del mundo antiguo y del mundo moderno también porque ella llega hasta casi nuestros tiempos pero ella misma está asombrada ella relata que ella no esperaba que iba a tener ese boom entonces uno no sabe como pasó con el autor español Fernando Aramburu que escribió un libro había escrito muchos otros libros pero escribió un libro que se llama Patria sobre el fenómeno del terrorismo en el País Vasco y eso y en España en general pero eso generó realmente un movimiento muy fuerte hubo otras obras como la obra de Ildefonso Falcones por ejemplo la Catedral del Mar por ejemplo que son autores que han tenido éxito éxito notable la Catedral del Mar a mi no me impresionó éxito notable pero igual hay muchas otras obras hay muchos otros no y el recate y el recate por ejemplo de Borges Borges sí o sea que por fin mucha gente está leyendo a Borges que no nunca lo veían como un un derechoso un individuo o a Mario Vargas Llosa que también es un poco un escritor digamos no un santo en algunos aspectos porque es un liberal declarado sí pero pero Mario es un escritor de mucha calidad y sobre todo las colaboraciones las colaboraciones periodísticas son piedra de toque ciertamente así es maestro muchas gracias le agradecemos esta conversación le exhortamos a continuar con su labor de divulgación usted mantiene su columna a veces los miércoles generalmente los sábados en acento en donde publicamos los artículos del maestro Manuel Mora Serrano Manolito para los conocidos y queridos y los familiares cercanos muchas gracias maestro y gracias a ti publicando obras que yo sé que algunas están escritas como en este caso de la sinfonía en primavera en la primavera que es de 1965 y es ahora cuando se publica como libro muchas gracias igualmente a ustedes por la compañía en este diálogo ha sido un privilegio tenerlo por aquí con la compañía